Me enferma tu recuerdo Me hace daño pensar en ti Tengo que reconocerlo Y hace parte ya te perdí Olvidar tu amor pretendo Ya no quiero seguir así Es difícil, debo hacerlo Yo te tengo que arrancar de mí Me costarán muchas lágrimas Muchas horas de soledad Pero ya no doy un paso atrás Yo te tengo que olvidar También debo pensar en ti En tu felicidad donde estás Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar De esta loca pasión por ti Desapárame de tu amor No sé cuándo volverá Pero tengo que olvidarte Yo te tengo que olvidar También debo pensar en ti Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Pero tengo que olvidarte Pero tengo que olvidarte Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar